A orillas del gran Mamoré Ahí naciste mi linda Guayarán Si un apocante de hombres soñadores Que te anhelan un mañana mejor Mi Guayarán, mi ciudad fronteriza Mi tierra colorada y paisaje natural Con el bramar de tus cachuelas bulliciosas Sos la más hermosa, sos mi diosa sin par Tiene encanto de belleza sin igual Ven a las lindas que sonrisan coquetear Son las que adornan al bullicio de la noche A la rutina del camba enamorado Si algún día de mi tierra yo me iré En la distancia siempre te recordaré Mi Guayarán te llevo en mi corazón Si una querida a tu encanto volveré Que lindo es cantarte Mi tierra hermosa, mi Guayarán A orillas del gran Mamoré Ahí naciste mi linda Guayarán Si un apocante de hombres soñadores Que te anhelan un mañana mejor Mi Guayarán, mi ciudad fronteriza Mi tierra colorada y paisaje natural Con el bramar de tus cachuelas bulliciosas Sos la más hermosa, sos mi diosa sin par Tiene encanto de belleza sin igual Ven a las lindas que sonrisan coquetear Son las que adornan al bullicio de la noche A la rutina del camba enamorado Si algún día de mi tierra yo me iré En la distancia siempre te recordaré Mi Guayarán te llevo en mi corazón Si una querida a tu encanto volveré ¡Gracias!